Para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla, viejo pueblo nunca calla, para, para, el sistema tiene fallas, calla. Esta noche seguiremos hablando de descolonización, cuánto hemos avanzado como país, hacia dónde vamos, tanto como país, como región, como latinoamericanos. Y por otra parte, un tema que teníamos pendiente desde la anterior semana, ¿para cuándo vamos a debatir seriamente la despenalización del aborto en este país? Porque ese debate debe correrse de lo moral y debe ser un debate netamente de salud pública y de economía, porque actualmente se practican, y esto nadie se va a sorprender con lo que voy a decir, pero se practican abortos en el país. En este momento alguien debe estar practicándose un aborto. ¿Pero cuál es la diferencia? Que las mujeres que tienen recursos económicos pueden hacerlo en una clínica privada, con una buena atención necesaria, mientras que las mujeres que no tienen recursos, o que las abandonaron los que fueron machitos para acostarse con ellas, luego embarazarlas y después hacerse a los desentendidos, a ellos que las abandonaron o de repente a aquellas mujeres que no sabe su familia respecto a la situación, o quien sabe cualquier otra circunstancia, pero que no cuenta con recursos económicos, está casi sentenciada a morir, porque se practican estos abortos en lugares que parecen una pensión de barrio, o en cualquier espacio menos el ideal para una intervención quirúrgica. Entonces este no es un debate moral, este es un debate de salud pública y de economía, porque las que no tienen están casi sentenciadas a morir. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Jueves 13 de octubre, muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares nuevamente a través de la señal de Avia Yala Televisión. Para nosotros siempre un placer poder estar trabajando para ustedes en fortalecer el debate público a partir de nuestros panelistas. Doy de inmediato la bienvenida a las y los panelistas de esta noche. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Diego, ¿qué tal? Ayer mientras nos peleábamos hubo un hurto, hubo un robo escandaloso en Miraflores. Estoy hablando de clásicos. Sí, claro. ¡Qué tremendo! Al final que duró... 120. No, creo que 110. 110, se adicionaron 20, tenía que ser 7. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero fuera de eso, todo bien. Tremendo, ¿no? Hubo gente que se quedó afuera con entradas. No sé si hubo ahí sobre giro de entradas o algunos vivos. Yo sospecho que hubo vivos, la verdad. Pero no sé, no sé. Pero hola a todos, todas y a todos los televidentes de Bellana. Bueno, tremenda fiesta se armó, ¿no? Hoy todos los medios salieron confortados. Incluso el Deber, ¿ah, sí? El Deber le dedicó la portada al clásico. Ah, mira. Clásico de locos. Qué buena. Titularon. Qué buena, ¿eh? Pero bien. ¿Eh? Sí, todo tranquilo. Bien. Bueno, más interesante se pone el torneo. Sí, más bien, ¿eh? Ahí sí. Ahora sí ya depende. Diego, buenas noches. Buenas noches. Público de Avia Yala. Programa Iseverentes. Y por supuesto, señoritas, buenas noches. Mauricio, Diego, buenas noches. ¿Qué hará San Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Yo ayer también vi el clásico con unas, bueno, lo vi luego, ¿no? Con una amiga que es bolivarista. Uh, ¿y tú eres? No, de nada. En todo caso, yo soy del Barça, pero de aquí no. Del, del always, digamos. Ah, del always. Si nos ponemos a, si nos ponemos a decidir. Pero ayer estaba hablando y viendo unas partes del partido con una amiga que es así, acérrima, acérrima, perdón, bolivarista. Y estuvo raro, estuvo raro, ¿no? Porque como que lo alargaron demasiado cuando el bolivar justo iba ganando. Entonces, no sé, no sé. No, duraron más que el programa, creo, ¿no? De hecho. No sé a qué hora acabaron. De hecho. Duró mucho. Qué locura. En fin, en fin. Pero bueno, ahora el always segundo, entonces. Sí, sí. El always segundo, vamos always. Pero bueno, buenas noches a todos, Natalia y a los compañeros. Natalia Linares, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, muchachos. Y nada, pues, parece que han sido jornadas bien intensas. Entonces, vamos a ver, estamos ahí con los ánimos todos, creo, ¿no? Entonces, ahí vamos. Bien, les parece que cerremos, porque ayer no nos dio ya el tiempo para, cerremos el tema de descolonización y ahí vas a tú participar de las conclusiones, aunque ayer no nos acompañaste, pero... En espíritu. En espíritu. Soy, bien. Bueno, estabas viendo el clásico y no nosotros. Dilo nomás. Ya. Bien, hablando de descolonización, tus conclusiones. Sí, mis conclusiones son... No son... Pero no hay tantas, la verdad, que simplemente me quedé con algunas ideas sueltas y algunas no tan sueltas. Es importante entender qué queremos y hacia dónde va la descolonización. Como dije ayer, creo que no hemos llegado a una descolonización estructural, ese es un problema, más o menos el 2010, 2009, hubo un señor, un militar, un soldado que trató de realizar una descolonización de las fuerzas armadas, lo sacaron de las fuerzas armadas, le hicieron juicio, y eso no es descolonización, ¿no? O sea, vayamos un poco más a lo estructural. Me parece muy importante señalar qué es lo boliviano. Ayer Javier y justamente al final del programa hablamos un ratito con Javier respecto a pensar el futuro desde lo aymara, desde lo campesino, desde lo indígena originario, que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no puedes alienar al indígena del oriente bajo una costumbre andina, no puedes alienar al indígena de occidente bajo una costumbre hispánica, vamos a decirlo, pero como conclusión, y creo que esta en realidad sería mi conclusión, muy de la mano de Montenegro, de Carlos Montenegro, que insisto, no es un ex agente de la CIA tampoco, no era derechista, que es empezar a ver el futuro desde Bolivia, desde dejar de decir el otro, desde dejar de decir, no, es que ellos son blanquitos, infelices, los odiamos, o decir, ay, no, es que esos son, ¿cómo decían?, salvajes, los odiamos. Empezamos a hablar de nosotros, de todos, de bolivianos, el futuro de Bolivia desde Bolivia. Esa sería mi pequeña conclusión. Bueno, en torno a lo que hablábamos ayer, hay que, para mí, poner en el debate lo que significa la huella colonial en el blanqueamiento. Es decir, en Bolivia no es que los blancos, de los que hablamos, sean blancos porque tengan este color de piel. Son blancos porque defienden un sistema colonial en el que ellos quieren estar arriba, llámese oligarquía, llámese clases dominantes. En ese sentido, por eso, por eso, paso a lo que pasa en 2019, donde la izquierda tiene todavía la bandera de la huipala, tiene todavía la bandera de la defensa de los pueblos indígenas y de su identidad, mientras la derecha tiene el afán de quemarla huipala y de volver a este orden colonial. Y es muy importante el blanqueamiento para mí. O sea, no es que somos blancos, no en torno a nuestro color de piel, sino a nuestros hábitos de consumo y conductas políticas, económicas y culturales. Carlos Mesa tiene un color más oscuro de piel que yo, pero él defiende ese blanqueamiento, él defiende el sistema colonial con la superioridad de los blanqueados ante los otros. Defiende todas estas cosas que defiende el imperio como el modelo tradicional de la familia, donde las mujeres están subordinadas a los hombres a cuidar la familia. Defiende la visión del medio ambiente como solo un modelo de uso del que tenemos que usar y no verlo, no respetarlo, en contraposición a lo que pensamos los que defendemos la visión de los pueblos indígenas. Por eso, por ejemplo, en el gobierno de Carlos Mesa no le importó poner soya transgénica y arruinar las tierras. Esa es una visión del blanqueamiento, que es lo que viene con la derecha y con la colonia, que la derecha quiere perpetuar ese sistema colonial de privilegios, ese estado republicano. Por eso se vuelve con la Biblia, porque se quiere perpetrar el dominio de unas minorías blanqueadas que desprecian lo indígena, que desprecian lo cultural del país, ante lo otro, lo que se plantea desde los bloques populares de respeto a todas las etnias, las naciones, las culturas y al antiimperialismo sobre todo y también la despatriarcalización. Es decir, la colonia está en desmontar al estado colonial patriarcal. Eso es lo que se plantea desde la izquierda. Desde la derecha se plantea este blanqueamiento, de que somos mejores mientras más nos parezcamos a Europa y Estados Unidos y lo blanco es más bonito. Y eso es lo que hay que desmontar. Eso nada más. Me toca. Más que afirmaciones, tengo algunos cuestionamientos. A ver, cuando hablamos de la imagen del concepto de la descolonialidad, descolonizar, es porque hay un estado, hay un escenario social político colonial y lo colonial es masculino. Y mi primera pregunta va frente a las dos autoridades nacionales que tenemos. ¿Qué pasa con las esposas del señor Arce Catacora y del señor Choquehuanca? Más sobre todo el señor Choquehuanca, que reivindica mucho al Chachahuarmi y demás elementos de la paridad sexual de la parte andina, pero yo no conozco a su esposa. Más allá de que estuvieron estas dos señoras en la posesión de sus esposos, no los he visto ejercer el poder político que por algún momento les corresponde, sobre todo a la esposa del señor Arce Catacora, que tendría que ser la primera dama de la nación. Y no veo ese elemento. Y en función a eso, todo el gabinete ministerial, yo solo conozco a la señora Nela Prada y pare de contar. Y hablando de las autoridades de la Asamblea Plurinacional y del Senado, pese a que son una mayoría en uno de los dos escenarios, ¿dónde está el trabajo político hacia las mujeres? En un año de gestión apenas se ha hecho la ampliación a la ley 348. Los índices de feminicidio, violencia contra la mujer en diferentes escenarios no han mejorado. Mi primer interrogante. Segundo, hablamos de mantener privilegios y nosotros los de la derecha recalcitrante tratamos de mantener estos privilegios. ¿Qué pasa con los cuarteles? No es un escenario altamente coloniante, ya lo ha mencionado el compañero Mauricio, se ha tratado de hacer. Sin embargo, pese a que la mirada de Estado es plenamente rural, más sobre todo en el gobierno del señor Evo Morales, los jóvenes se han aferrado más a la idea de empezar a ir al cuartel. Y también el Estado en ningún momento ha abierto el debate de cuartel voluntario, eliminemos el cuartel obligatorio. Eso no es una mirada colonizante que el actual Estado del movimiento al socialismo pro indígena, como lo reivindica la compañera Kiara, sigue manteniendo, generando vicios económicos, principalmente a los militares y abusos de estos hacia los sectores populares. Otra cuestión. El otro cuestionante va, lo colonial es hereditario. Entonces, a ver, nuestra mirada colonial. Señor Johnny Fernández, su pupilo hijo concejal. Tenemos al señor, ¿qué es Villa? Pupilo, hijo concejal. Señor Evo Morales, sus pupilos, la señora Evalice, Evaluz, no sé cómo se llama la señorita o señora, trató de incursionar en el escenario político y le genera privilegios laborales en el estamento del escenario de la función pública. Lo mismo pasa con su hijo. ¿Eso no es mantener privilegios coloniales? Me pregunto yo. Ahora, para terminar, estos tres elementos, estos tres elementos de construcción colonial que al actual Estado mantiene, no va en contra de los principios que ellos mismos mantienen y a la vez no va en desmedro de los sectores populares que constantemente cuestionamos estos escenarios. No solo en los debates como en este escenario, no solo en los debates partidarios, sino en la cotidianidad. Pero el gobierno, casi casi sumiso de ello, seguimos manteniendo lo que Mauricio plantea constantemente, una mirada completamente paternalista. Papá Estado, sociedad, hijo, obedientes. Con eso me quedaría. A ver, hay que tener en cuenta que todo esto de lo que, bueno, ayer han hablado un poco de lo que vendría a ser la construcción de un Estado colonial, lo que vendría a ser la colonización, ¿no? Pero aquí yo quiero añadir como que varias cosas, ¿no? O sea, hay tres escenarios creo que de los que se puede hablar sobre descolonización y hacia dónde vamos y qué es lo que queremos construir. Uno que durante la época de la colonia y después durante el Estado republicano había una sensación de aparente soberanía. O sea, había una aparente soberanía, ¿no? O sea, la independencia no ha generado una descolonización exabrupta, ¿no? O sea, hemos dejado de ser colonia, estamos descolonizados. En realidad ha generado otro tipo de Estados que han mantenido lo que van a ser las características de lo que el Estado republicano era un Estado colonial como tal, ¿no? Entonces, para poder descolonizar y poder empezar a generar un proceso de descolonización es necesaria una independencia política, económica, social, cultural, etcétera. Pero esto es algo inédito. O sea, el proceso de descolonización es un tema inédito. Tanto en América Latina, ayer con tema del 12 de octubre, como en el mundo. O sea, hace creo que el país descolonizado más nuevo es del 2003, más o menos. Entonces, realmente estamos como que el tema de la descolonización es un tema nuevo y es un tema de, es un experimento, prueba y error, básicamente, ¿no? Entonces, venir con receta y decir, esto es descolonización, aquí está, no es pues es algo que se viene construyendo hace relativamente poco tiempo frente a todo lo que han sido los estados coloniales. Y sobre todo, y ahí le vamos a inventar, frente a las políticas neocoloniales. Durante muchísimos años hemos acostumbrado que las políticas de Estado se nos den como receta. O sea, venía el FMI, tomen, apliquen y nosotros feliz aplicábamos. Así como que, ay, gracias FMI. Venía el BID, tomen. O sea, venía cualquier organismo y nosotros aplicábamos sin pensar muy bien y eso ha generado muchos conflictos internos. O sea, ayer la Kiara lo que decía era clave, ¿no? O sea, el hecho de las políticas de control de maternidad hacia las mujeres indígenas era una receta de las ONGs gringas. Entonces, empezamos a querer empezar a generar soberanía política, soberanía económica, soberanía social y cultural y tenemos que hacerlo ya sin estas recetas a las que estábamos muy acostumbrados a aplicar. El neoliberalismo era experto en aplicar recetas. Entonces, de repente llega un nuevo grupo de personas que dicen, queremos aplicar algo nuestro, algo propio y, bueno, vamos a tratar de hacerlo sin estas viejas costumbres, ¿no? Entonces, es ahí donde, claro, es algo nuevo. O sea, estamos hablando de 20 años de proceso de descolonización, por poner una fecha, frente a ciento y pico años de republicanismo y 300 de colonización. Entonces, sin embargo, creo que hay cosas muy interesantes que, como Bolivia, hemos incursionado, ¿no? Uno que es que se abrió el debate. O sea, en América Latina se ha empezado a debatir ya creo que de manera mucho más profunda sobre diplomacia de los pueblos, estado plurinacional, interculturalidad. Si bien son temas que se hablaban en esferas mucho más bajas, a niveles de estados se empezó a hablar de manera mucho más fuerte en los últimos años. Y eso somos como que vanguardia en América Latina y vienen los chilenos y están haciendo su constitución y nos dicen, ¿cómo es un estado plurinacional? Y nosotros decimos, a ver, un ratito. Nos sentaremos, analizaremos, haremos un balance. Viene Ecuador, estado plurinacional. Viene Venezuela, diplomacia de los pueblos. Y nosotros somos como que un ratito. Entonces creo que es un debate que queda, que está muy en boga. O sea, no podemos darlo como cerrado. Sí creo que podemos entender a dónde queremos ir. Es prueba y error. Hay políticas públicas que justamente porque son nuevas decimos, ok, hay que hacer las cosas así para descolonizar. Las aplicamos y no funcionan tan bien. Hay que cambiarlas. Ahí hay que cambiar. Según las nuevas vivencias, porque todo esto que estamos viendo son nuevas vivencias, nuevos actores políticos, nuevas políticas públicas, nuevos horizontes, ¿no? Entonces, yo creo que me iría más por ese lado, ¿no? En lo inédito de la historia. Por ahí. ¿Alguien más? ¿Quiere un tema de descolonización? Sí, sí, sí. Solo una cosa, así cortita. Creo que hablar de implementar o de avanzar hacia la descolonización es importante lo que decía Natalia. A ver, nosotros como Bolivia hemos tenido del siglo XV al XIX imperio, digamos, imperio español y luego el Estado Republicano que, como bien decía Natalia, no dejaba de ser un Estado colonial. Es decir, estamos recién como bebés en el tema de descolonización, quitándonos mucho de lo que llevamos, de nuestra estructura como individuos, como Estado, como sociedad. Pero creo que más allá de que ahora seamos un Estado laico, de que, como dije ayer, se les hayan dado derechos y les hayamos, digamos, se haya puesto en el Estado el reconocimiento de que los pueblos indígenas y las personas indígenas tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra persona. El hecho de que ser indígena ya no sea sinónimo de ser pobre, para mí, es un gran paso, si no el más importante para lograr descolonización. Eso nada más. ¿Bauri, algo? Un súper cortito. Y algo que quería decir ayer, pero creo que no daba mucho. Yo pasé clases con un profesor argentino muy importante, que es Marcelo Gullo, que es latinoamericanista de verdad, creo yo. Y él planteaba algo que es bien interesante. Es necesario en el continente, en la región, hablar de descolonización. Es importante, como yo decía ayer, dejar esa hispanidad, vivan los españoles, esa superioridad ridícula que no es tal, y en realidad conocer nuestras raíces, ¿no es cierto? Saber de dónde venimos. Pero el saber de dónde venimos también incluye entender que no es un tema de que, y yo creo que Natalia sabrá mucho más que yo de esto, no es un tema de decir, ah, pero por si acaso, porque durante el Imperio Incaico, durante el Imperio Azteca, la llegada de los Aymaras, no había, no habían clases, no había gente que se creía superior, todo era pacífico, el Imperio Inca llegó con rosas para todos. También hay que conocer eso, ¿no? Solo como un punteo que se me olvidó decir ayer. Y una duda que me surge, pero es casi retórica, pero no del todo. En la medida en la que tenemos que empezar a pensar a Bolivia y a Latinoamérica desde el latinoamericanismo, me pregunto si no es una forma de neocolonialismo, una forma de realidad justamente seguir con las ideas extranjeras, el seguir con la idea del marxismo, del leninismo. Lo lanzo como curiosidad porque me da curiosidad. Eso no viene de afuera, o sea, no es algo externo, no es algo pensado para Inglaterra y que posteriormente Lenin lo adaptó a la Unión Soviética. No sé, me da un poco de curiosidad. ¿Puedo? A ver, ayer lo hemos trabajado mucho con Javier, ¿no? Es tonto pensar que en todos nuestros Estados Unidos y en el sistema capitalista nosotros no entendamos qué es el capitalismo y no veamos cómo salir de ese sistema en el que estamos históricamente desfavorecidos. Como países de la periferia, ¿qué hace el capitalismo? Los Estados Unidos y Europa nos dicen ustedes van a ser nuestro patrio trasero y van a producir, qué sé yo, van a darnos minerales. Y de eso van a vivir y solo nos van a dar eso para que dependan eternamente de que nosotros les compremos minerales, por ejemplo. Entonces, si nosotros nunca entendemos lo que explica Marx de la lucha de classes, de la explotación y de todo esto, es un absurdo porque vivimos en ese sistema capitalista traído desde Inglaterra que nace y que estudia Marx. Entonces, es tonto pensar que nosotros no estamos sumidos en el capitalismo cuando lo estamos. China entendió eso, el maoísmo entendió eso y por eso China le dio la surde en el capitalismo a los países imperiales, al imperio norteamericano, pero porque claro, hay que reconocer la realidad en la que estamos. Es absurdo pensar que nosotros somos una burbuja aparte del mundo y que, bueno, no sé, nunca, nunca, o sea, es parte de reconocer que hay sincretismo cultural. Nosotros ahorita vamos a la iglesia y hacemos nuestra huajta, digamos, no vamos a negar ese sincretismo. Ha pasado, estamos en el capitalismo, noticia, tenemos que exportar, tenemos que importar. Y hay que salir de eso, pero entendiéndolo y entendiendo que si somos parte de esa lucha de clases, obviamente, y somos países de la periferia. Nada más eso. Ale, Ale, ¿no? No. Yo, para cerrar este tema, a mí me llamó mucho la atención, supe de el hijo de una colega que recién este año, su año de bachillerato en un colegio particular acá en la zona sur de La Paz, recién este año ha llevado historia por primera vez en su año de bachillerato. ¿Alguno nunca? No, pero quiero decir como asignatura. Es que no es pues obligatorio, se lleva ciencias sociales, ¿no? En los colegios. Y ciencias sociales, sinceramente, te pueden enseñar lo que se les dé la gana. Te pueden enseñar así como qué presidente estuvo Bolivia y listo, y a eso llega la mayoría de los colegios. No se lleva historia de Bolivia, no se lleva historia precolonial. Me sorprendió, me sorprendió negativamente este hecho, y es de un colegio, digamos, reconocido acá en la Ciudad de La Paz, por lo que me informan. Después les digo cuál, para saber a cuál no ponerlo. No, mentira. Bien, saldado de este tema, teníamos desde la semana pasada esta deuda pendiente respecto a cuándo realmente vamos a debatir como país, de manera seria, responsable y adulta, la despenalización del aborto. Niñas, no madres, este lema fue coreado en las protestas en Bolivia para exigir la interrupción del embarazo de una menor de 11 años. Exhortamos a las autoridades públicas a respetar y proteger el derecho a la vida y a la salud de la niña que ha sido víctima de violación y del bebé que está en gestación. Basta, señoras y señores. Se respetan las creencias religiosas, pero no es posible que se involucren de esa manera a decidir sobre la niña que en este caso, como en muchos otros, no ha decidido tener relaciones sexuales consentidas. En el día de la lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, también salieron a marchar en Bogotá. Porque soy pro vida, porque estoy en contra del aborto, en contra de matar a un bebé. Las mujeres esperamos que se quiten todos los obstáculos que no permiten que las mujeres decidamos libremente sobre nuestros cuerpos. Estamos dándolo todo por la despenalización total del aborto, ¿sí? Esta es una deuda histórica que tiene el Estado con las mujeres. Resulta aprobado con 38. Una marea verde inundó las calles de Buenos Aires. El Senado de Argentina aprobó el miércoles la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. ¿Cuándo empezará este debate a tomarse en serio en nuestro país? Esta vez voy a empezar por este lado. Kiara. ¿Cuándo va a empezar a tomarse en serio? Cuando tengamos una educación sexual que se tome en serio. Cuando tengamos una educación que se tome en serio. Porque siento que es un tema que no hemos tomado lo suficientemente en serio. Y cuando tomemos en serio que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica tienen todavía un poder muy fuerte sobre todas las mujeres del país. Es decir, no es que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica estén solo ahí con sus adeptos y los que creen en ellos. No. Vimos el caso hace poco de que obligaron básicamente a una niña a tener un hijo. Y lo hacen. O sea, este caso es cérebre, pero lo hacen. Y hay que preguntarnos detrás de qué fuerzas políticas están esas iglesias. ¿Están detrás del golpe de Estado? Sí. Está la Iglesia Católica detrás del golpe de Estado. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros entendamos la importancia de tener una educación de calidad descolonizadora, despatriarcalizadora. Entendamos la importancia y el poder que tiene la Iglesia Católica y Evangélica en el país. Recién vamos a poder hablar seriamente de lo que es aborto. Porque tenemos una ola feminista cada vez más importante en el país, con cada vez más militancia, con cada vez más acción de calle. Pero una cosa es tener toda esa acción de calle y otra cosa es lo que nos pasó en el tema de cuando, como más intentamos cambiar el Código Penal, hicimos la ley del sistema penal que ampliaba las causales para el aborto, que debería ser considerado como un derecho humano. Y tuvimos toda esta ola mediática de todos los medios más importantes queriendo tumbar esta ley, supuestamente que porque querían defender la negligencia médica. No lo decían así, decían yo apoya a mi médico, pero estaban defendiendo la negligencia médica. Entonces, si tú tienes a los aparatos económicos y políticos más fuertes del país, después del más organizados en torno a no permitir que este derecho humano se dé como es el aborto, a mantener este modelo de familia tradicional, creo que nunca lo vamos a poder lograr si no desmontamos eso, si no desmontamos el poder que tiene eso. Desde la educación y desde organización política feminista, lo he repetido muchas veces, creo que va más allá de los discursos, va más allá de las leyes. Tenemos en el tema de la violencia una 348, pero estamos cambiando realmente lo que la gente piensa sobre el aborto. Yo creo que va por ahí. Mauri, una vez que se abrogaron las modificaciones al Código Penal, ¿se puede volver a tratar este tema por fuera del Código Penal o necesariamente tiene que pasar por ahí? Porque la pregunta es, está bien, no se avanzó en ese tema, en ese momento hubo una pulseta política, mediática, una participación muy activa de los médicos, pero ¿y después? No se puede volver a... Hay varios temas. Algo que es bien importante que la gente sepa, por si acaso hubo gran cantidad de la bancada del movimiento socialismo, se negó un aborto total, por si acaso. Hay que recordar eso, hubo un gran sector del movimiento socialismo que no quería el tema del aborto. Eso es importante decirlo antes de que digan, no, todo el MAS quería aborto. No es cierto. Dicho eso, no, eso tampoco es cierto. Jimena Costa no votó para eso. Y no es la única diputada. Y por si acaso, solo por si acaso... Han hecho una campaña miserable antiderechos, pero seguimos, Mauricio. Por si acaso, no era la única. Solo por si acaso. Si no sabes, vaya tú. Tú no sabes tampoco. Otro punto, no, pero si lo acabo de decir. Ah, dime alguien más. Mira, voy a pensarlo y te lo digo en mi siguiente ronda. Ahorita solamente me acuerdo de ella, pero estoy seguro que había una bancada fuerte de unidad democrata, de al menos tres diputados senadores que dijeron no. No, tú puedes decir sí, así chistoso, pero el problema de eso es que tú dijiste, el MAS quería. Y yo te dije, el MAS, el MAS quería, porque el MAS como bancada lo ha puesto de propuesta. Que no sepas cómo funciona el parlamento. Pero solo por si acaso, gran parte... No mi problema. Está bien, gran parte de los senadores y diputados del movimiento socialismo dijeron... Yo he dicho el MAS quería porque el MAS lo propuso. Mentira, no. Muchos del MAS votaron en contra. Mentira, no. El MAS lo propuso. Y muchos de unidad demócrata votaron a favor. Ustedes se opusieron. Por si acaso, solo por si acaso. El MAS lo propuso, ustedes se opusieron. Parte del MAS se opuso, parte de unidad demócrata dijo sí, por si acaso. El MAS lo propuso y ustedes se opusieron. Lo que yo acabo de decir no es falso. Lo que yo he dicho tampoco. Volviendo al punto, felicidades. Volviendo al punto. Ahora mismo, y esto es bien importante que la gente sepa, hay una sentencia constitucional que determina... Y esto es increíble, que no se socialice. Esto sí se debería socializar más. Porque hay gente, en verdad, que no sabe. Yo he ido a talleres de derechos humanos donde las mujeres no sabían esto. Existen tres causales por los cuales no pueden hacerles problema por abortar. Y eso es bien importante. Legalmente se puede abortar sin muchos problemas. Pero, lamentablemente, no es amplio, no está restringido. Desde mi punto de vista, debería de haber un amparo constitucional, tal vez desde la Defensoría del Pueblo, que determine la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Código Penal para demostrar que el aborto debería de ser amplio. Ese podría ser un camino legal. Para mí ese es un camino legal. Una acción de inconstitucionalidad. En vez de preocuparse de acciones de inconstitucionalidad ridículas sobre derechos humanos que no existen, nos preocuparemos por derechos humanos que sí existen, como es el tema del aborto. Otro tema que a mí me parece bien importante en el tema de aborto es justamente el tema de educación sexual. Yo no entiendo, en serio, yo no entiendo para qué sirve el Ministerio de Educación. 15 años y aún no se ha determinado, o al menos no se determina totalmente, un tema serio de educación sexual en el país. En Argentina se lucha por eso. En muchos países se lucha por eso. Y acá, en serio, podemos hacerlo. Insisto, yo he estado con abogadas defensoras de derechos humanos, incluso miembros de mujeres creando, que curiosamente han dado educación sexual, valga el chiste, en el San Ignacio. Colegio católico, no sé, mazón, no sé. Yo estaba ahí, se opusieron a dejar que nos den. Cuando yo estaba, se opusieron los curas a dejar que nos den. Bueno, yo he tenido, yo he tenido, y mis hermanos han salido. Cuatro veces se opusieron. Totalmente segurísimo de que hay educación sexual en muchos colegios, lamentablemente privados. Debería de ser un impulso desde el Ministerio de Educación y lamentablemente no lo es. Data. Hay que entender, creo, que cómo está configurado, o sea, justamente nuestro tejido social, ¿no? O sea, el tema del aborto es un tema que no se habla. Entonces, por ende, tampoco se habla de anticonceptivos, no se habla de, justamente, de educación sexual, no se habla de estas cosas que son de manera integral, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado, porque, o sea, tú lo has dicho al principio, en la introducción, o sea, las mujeres abortan todos los días. Las que no se mueren son las que tienen acceso a clínicas privadas. Además, todo el estigma social, o sea, cuando vos tienes la plata para ir a un médico que te va a asegurar que no te vas a morir desangrado, o que no te vas a morir directamente, vas con tu vieja y tu vieja te cuida y nadie se enteró. Es más, nadie se enteró porque hay un estigma social. O sea, si vos dices, yo aborté o voy a abortar, es bien complicado el estigma, y sobre todo de la parte de los médicos. O sea, los médicos son los que te convencen a no abortar. Te dicen, ¿estás segura? Estás muy changuita. ¿Cuántos hijos tienes? Ok, entonces, digamos, ok, ¿sabe qué, señor médico? No quiero abortar, quiero empezar a tomar anticonceptivos. Ok, consulta psiquiátrica. O sea, para hacerte ligar tus trompas, muchos médicos te piden consulta psiquiátrica y el permiso de tus viejos, o de tu viejo, mejor dicho, o de tu marido. Entonces, todavía las mujeres vivimos bajo este tutelaje de los hombres, que es terrible cuando queremos empezar a decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, son cosas que van mucho de la mano, ¿no? O sea, es por eso que el dicho de las feministas es como que educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Eso es otro tema de lo que hay que hablar. O sea, cuando estamos exigiendo temas de aborto, exigimos que sea gratuito porque no queremos que haya mujeres de primera ni de segunda clase. O sea, que todas podamos acceder a servicios médicos de calidad. Entonces, el momento en el que podamos empezar a hablar de esto de manera mucho más abierta, de manera mucho más fluida en espacios privados y públicos, pues sí vamos a poder sacarnos, además, todo este estigma social es muy heavy. O sea, el hecho de que lo hablemos aquí ahorita es un privilegio en realidad, porque no es fácil de hablar. Sobre todo, además, somos una sociedad muy... La religión nos ha fregado la vida a todos, creo. O sea, somos una sociedad que tiene muy atravesados los valores judio-cristianos, los valores de la culpa, por mi culpa va a pasar estas cosas. Y lamentablemente eso es lo que más está en las áreas rurales, ¿no? O sea, el tema judio-cristiano ha pegado tan duro en las áreas rurales que dicen no hay cosecha de papa a alguien abortado. O sea, así de grave es la condena hacia las mujeres. Entonces, a niveles sociales hay que empezar a entender este tejido social. Ahora, hay otro tema. Las mujeres, por muchos años, y sobre todo las mujeres indígenas, y lo digo específico, han luchado por el derecho de ser madres. A las mujeres se les ha negado mucho el derecho de ser madres. Esterilizaciones forzadas, estigma de ¿en serio vas a tener otro hijo más? Sí, quiero tener otro hijo más, ¿y qué? Pero había un estigma hacia las mujeres indígenas y ellas no tenían derecho a ser madres. Porque además todo el tema de la raza y de la evolución y del blanqueamiento se hace muy jodido aquí en Bolivia, sobre todo. Y el hecho, cuando vos tienes el bono Juan Azurduy y empiezas a asegurar infancias y maternidades seguras, cuando tú vienes con una visión y les dices como que ahora también estamos luchando por el derecho al aborto, parece muy de golpe, parece muy complicado, no se está socializando quiénes acceden al aborto, para qué, por qué, que es una decisión tuya propia que vos la puedes hacer, porque es tu decisión, es tu cuerpo, por último, y ninguna religión, ninguna sociedad te puede decir qué hacer, ¿no? Por último, es un último recurso, ¿no ve? O sea, una mujer toma esa decisión después de haber considerado tantas cosas, apoyo social, apoyo económico, tu entorno es muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando vos tomas esa decisión, estás muy segura de que la estás tomando por ti misma, ¿no? Y es algo que no se está pudiendo socializar. ¿Qué es lo que dicen las campañas pro vida? Dicen, ahora nos van a hacer abortar a todas una vez al año, y no es así, pero así lo manejan, y lamentablemente eso es lo que queda en el imaginario de la gente. Y te das cuenta que queda en el imaginario de la gente que hay movimientos pro vida, como si quienes estamos al otro lado por la despenalización seríamos pro muerte, ¿no? Va por ahí, va por ahí. Y queda ahí marcado. Nosotros, por lo menos en el canal, tenemos prohibido decir pro vida porque no hay un pro muerte. Bueno, sí habrá seguramente, pero no es este el caso. Hay gente que sí, pro armas, pro... Pro todo. Pro todo, pero no es el caso. Me parece que es un debate que debe ir trabajándose, pero pro vida es tremendo. Alem. Ya, mira, es un tema para mí muy divertido este. No debería. Es muy divertido. Está muy serio. Sí, por eso mismo es divertido, porque no lo estamos ampliando a la magnitud que debería ser. Hay dos palabras que me gusta mencionar cuando doy los talleres sobre diferentes temas y tocamos el tema de los embarazos no deseados. Embarazo, puedes hablar del aborto. Con las jovencitas de colegio hemos hablado del aborto. Pero cuando hablas del embarazo, esto está tipificado como lo que decía Natalia. Es lo negativo. Y en función a eso es donde empieza a producirse el resultado del aborto. Una joven evita, o es el cuestionante, no tienes un retraso de un mes, esperas al segundo mes. Y dices, quizás hay un retraso de un tercer mes. Y esperas al tercer mes y te das cuenta que ya es tarde, ya estás embarazada y recurres a los primeros elementos quienes te van a colaborar. Che, ¿qué hago si mi amiga está en este problema? Tomate el orégano, tomate esta medicina, tomate la otra medicina. Uy, no ha funcionado. Voy a la pastilla y voy elevando cada vez. Y en función a eso, obviamente, la matriz y toda la parte biológica femenina va a empezar a sufrir daños. Y al final se puede llegar a conclusiones como las que se ha mencionado, que sería el deceso de la mujer. Segundo elemento, la menstruación es una palabra todavía muy oscura. Cuando yo menciono la palabra menstruación, las jovencitas como que esconden su mirada y los jovencitos generan un poquito de náuseas al escuchar la palabra menstruación. Y cuando presiono a que un varón diga menstruación, se niegan a hacer esta situación porque les parece no sano, digamos. Porque tenemos la lógica estereotipada de que la mujer bonita, sexy y coito sexual y nada más. Pare de contar. Entonces, tenemos esa confusión que no se la está tocando. Yo me sorprendo en el siglo. Mira, yo tengo 40 años con dones de este colegio, de esta escuela inclusive. Pero ahora no. Educación sexual, quinto básico y con todas las... Desmenuzar todo lo que es el ciclo menstrual y todo ello. Pero ahora en colegios de la ciudad, Ciudad del Alto, tienen menos conocimiento que en las áreas rurales. Y eso me parece inconcebible, pero es así. Más allá de que el sistema educativo esté fallando, yo creo que va siempre casado de la inquietud individual. O sea, yo sé que me gustan las chicas, yo sé que me gustan los chicos y quiero tener un acto sexual. Tengo necesariamente que informarme. Y medios para información privados, antes necesariamente tenías que preguntarle al adulto, al centro de salud y era un poquito complicado. Pero ahora tienes la internet donde te dan pasito a pasito en qué momento tener sexo. Y no lo estamos tomando en cuenta. Recordemos que hace una semana salió los datos que el 25% de la población gestante en el año 2022 es niñas entre 12 y 14 años. No sujetos a violación. Y eso es preocupante. El siguiente elemento que me parece la cuestionante. El aborto no es una política colonizante. Ya Natalia lo ha planteado. Las ONGs gringas han venido a decirnos cuántos hijos debes tener. El aborto en sí mismo no es una forma de control natal. Aceptar esto no es una forma de control natal. Recordemos, por lo menos hasta finales de los 90, siglo XX, el tema de tener hijos, áreas rural. Era una forma de mano de obra colectiva. Esa era una forma interesante de ver. Pero en función a eso ya empezamos a plantear las políticas del aborto. Sin tener, lo que ha dicho Diego en varias oportunidades, una clara apertura al debate serio sobre la cuestionante del aborto. Entonces, en función a esto, llegan los colonos, los colonos violan a las indígenas y ahí empieza una gran cadena de abortos. Porque las mujeres indígenas de diferentes regiones, de las tres macro regiones de Bolivia, empiezan a abortar porque no querían tener estos hijos. Una canción muy interesante sobre esto es Hijo de la Luna del Grupo Mecano, que es un tema de análisis. Entonces, en función a esto, la categoría aborto no es colonizante. No es un acto de decir, sí, che, lo hemos arruinado y ahora no necesariamente tendríamos que abortar. Cuando la reproducción, la natalidad, es también una colectividad, es un crecimiento demográfico. Es una forma de crecer demográficamente, sobre todo Amazonía y Chaco, que hoy por hoy las regiones indígenas se están quedando sin habitantes. Como cuestionante, no estoy poniendo en concreto mi posición sobre el aborto. Ahora, para terminar, ¿queremos un debate serio sobre el aborto? Yo creo que tenemos que dejar de ser flojos en dos escenarios. En un primer escenario, tenemos toda una cadena institucional que debería trabajar el tema. Técnicamente, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y otros ministerios, como, bueno, ahorita no tengo concreto, claro, los ministerios que existen, pero deberían empezar a abrir un debate técnico sobre el tema y empezar a fortalecer. El Ministerio de Educación tiene gran responsabilidad o gran irresponsabilidad. Y el otro punto está, cuando hablamos del debate aborto, ¿quiénes inmiscuyen en esto? No somos los que nos creemos los intelectuales, ciertos grupitos de amigos que hemos entrado a la universidad y empezamos, che, ¿por qué no planteamos el tema del aborto? ¿No? Realmente, cuando este pequeño grupito, élite de personas, trata el aborto, ¿hemos abierto seriamente el tema del aborto como debate? Cuando en realidad las bases, el colectivo de los ciudadanos de Bolivia, aún mantienen porcentajes del 25% de embarazos, entonces estamos abriendo el debate, estamos siendo serios, o simplemente con un grupito de amigos nos estamos reuniendo y nos estamos poniendo pañoletitas verdes para decir, ¡viva el aborto! Y me parece cuestionante es que hay que tomarlas en serio. Bien, tenemos 30 segundos cada uno ya para cerrar. Este tema lo vamos a continuar mañana, que hemos quedado el martes, quedamos en que mañana va a ser panel de mujeres otra vez. Entonces, ¿no sabías? ¿No te dijo Estefani? No te dijo Estefani. No viste el programa del martes, claro. Mauri. Ya, bueno, voy a tratar de ser súper corto. Justamente en una ocasión salimos con Alem, con Andrés y con Rafa, a quienes les mando un saludo, y estábamos hablando del tema de aborto, y algo que nos decían era, es verdad que cuando uno va al campo, muchas veces las mujeres dicen, me encanta que prioricen este tema ustedes, no sé, qué sé yo, pero hay otras prioridades en el campo, y eso no es realidad, ¿no? Hay muchas necesidades. Este es un tema de salud pública, tiene que estar muy alto en el esquema de prioridades, pero no nos tenemos que olvidar de todo lo que es salud pública. Somos uno de los países con mayor cantidad de mortalidad por diarrea, y eso es grave. Gracias, Mauri. Kiara. Bueno, hay algo que no puedo dejar pasar por alto, que dijo Mauricio que me parece ofensivo, que dice, muchas no saben que legalmente se puede abortar sin muchos problemas. Bueno, dile eso a todas las mujeres que tienen problemas de salud por abortar clandestinamente, o a las familias de las que han muerto. Me parece que nadie nos debería decir o poner causales a lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, y ese es un conocimiento básico. Y que un hombre exprese eso, es un desconocimiento del país absoluto. Sobre todo conociendo que en el oriente del país hay mucha más natalidad de mujeres jóvenes que no han recibido la educación sexual apropiada. Entonces, es un último recurso al que se oponen, como los policías en la violencia, los médicos en este caso. Gracias, Kiara. A Alem, no, a Nata. Ya. Así, rapidito y mezclando lo de la descolonización con el tema del aborto, ¿no? O sea, hay algo que tiene que ver con los saberes, y una de las premisas es de la tierra sabe. Y la tierra te da plantas para que tú puedas abortar. Y eso nosotras, las mujeres, lo sabíamos, conocíamos nuestros cuerpos. Y la colonia y los valores judio-cristianos nos han quitado eso, y ahora nos han puesto límites para empezar a ejercer sobre la autonomía de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, insisto, tenemos que empezar a reclamar la autonomía de nuestros cuerpos, empezar a exigir acceso digno a anticonceptivos, y empezar a pedir educación sexual. Gracias. Sí, cortito. De nada me sirve a mí apoyar o estar a favor del aborto con una consigna y mi pañaleta verde, porque es absurdo. Yo creo que aquí la responsabilidad es institucional. Los ministerios tienen la obligación. No están funcionando. Se llama desinstitucionalización. No funciona. Hasta mañana. Hasta lunes. Gracias, Alem. Gracias a ustedes por acompañarnos. Alem mencionaba que les cuesta decir la palabra menstruación en muchos de los talleres que está. Y cómo no. Si ustedes leen el Antiguo Testamento de la Biblia, les invito, ¿cómo se refiere en torno a la menstruación? Casi como algo, es un castigo que Dios dio a la mujer, porque ella fue la que primero comió la manzana y luego lo tentó al pobrecito de Adán. Entonces, si tenemos una carga sobre la mujer y sobre un acto biológico o una situación biológica como es la menstruación, que se la denomina que es una mujer impura y el hombre que está con una mujer impura es doblemente impuro y que tiene que estar en un mueble aparte, les invito, si les da flojera leer toda la Biblia o el Antiguo Testamento, pongan la Biblia y la menstruación y les va a salir todos los versículos. Entonces, realmente debemos, para hablar de estos temas, por eso yo hago énfasis todo el tiempo, que no es un debate moral. Este no es un debate de esto está bien y la vida, salvemos las dos vidas o no sé cuál. Este es un tema que ocurre, que va a seguir ocurriendo, pero que es un tema de diferencia entre las que más y menos recursos económicos tienen. No hay nada más que eso. Las mujeres que no tienen dinero están casi sentenciadas a la muerte. Mañana seguiremos hablando de mujeres, de economía de la mujer, seguiremos hablando de este tema y otros. Nos vemos a las 22 horas. Chao. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.